Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a una partida en el modo de bombas en el mapa del litoral y en este caso estamos con Goyo, te voy a decir Leon, no sé por qué, justo íbamos a hablar de Leon, pero estamos con Goyo yo que sé, por probar algo distinto, ya sabes que en este caso no me gusta estar siempre con lo que suelo coger o lo que siempre suelo elegir en este caso, porque si no la verdad que estaría escogiendo siempre a Ela como defensor, la verdad, así que nada, vamos a ver qué podemos hacer en este caso, como digo, estamos en el mapa del litoral y estamos con Goyo, vamos a reforzar rápido en la zona de VIP, porque la verdad que no quiero que me molesten desde VIP, sinceramente así que nada, gente, bueno, como bien podéis ver en el título, amigos y amigas, hoy vamos a hablar de los operadores más baneados de Rainbow Six, ¿no? De los que más se banean en un ranked, en un ranked, cuáles son los operadores que, como digo, más odiados de la gente y por eso los banean, ¿no? En este caso, sé que lógicamente los dos operadores que aparecen en la miniatura son Leon y Dokkaebi y sé que también esos operadores se baneaban en muy 2016-2017 a ver, lógicamente no me acuerdo cuándo salió el personaje, pero ya sabéis a lo que me refiero cuando hablo de 2016-2017 es decir que son fechas bastante, bastante antiguas y a estos personajes, a Leon y a Dokkaebi se le baneaba sobre todo cuando salió, ¿no? Cuando salió Leon, cuando... Esto fue una época también hace poquito Leon baneándose muchísimo porque sobre todo son operadores que molestan, son operadores asquerosos son operadores con los cuales la gente no quiere encontrarse en una partida, ¿no? entonces, claro ok, vale, tengo una persona aquí en la peleando vale, se ha ido para abajo ok, vale son operadores molestos, son operadores asquerosos como puede ser también Clash, que es un pick, pues, más habitual en este caso es un baneo más habitual últimamente no como Dokkaebi y Leon, que como digo, es muy 2017, la verdad así que eso, simplemente los he puesto en la miniatura porque han sido los operadores que por lo menos más se han hablado de estar rotos en el juego de ser tan molestos, de ser tan asquerosos como dúo y por eso se variaban antes muchísimo, ¿no? es que luego me preguntáis Pablo, yo que sé, ponéis a Leon y a Dokkaebi en la miniatura y no les mencionas ni en el vídeo a ver, por eso me explico, ¿sabes lo que te quiero decir? y por eso te he dicho el por qué los he puesto ahí, ¿no? entonces, claro, a día de hoy pasa eso bastante con Milushi pasa eso bastante con Dokkaebi perdón, con Clash pasa eso bastante en ataque como podría ser con Montagne que ahí te pilla un tío que sea muy pero que es muy bueno con Montagne y la verdad que te jode la vida no sé, son operadores molestos que como digo joden muchísimo y la verdad que la gente no quiere jugar contra ese tipo de operadores, ¿no? y por eso Dokkaebi y Leon, perdón te voy a decir eso, no sé por qué la verdad que antes se baneaban muchísimo porque sinceramente el combo Dokkaebi y Leon que conocemos todo el mundo lógicamente una persona que haya empezado a jugar hace poquito al juego, ¿no? pero ya me entendéis, ¿no? buena esta peña, bro está bajo este pavo, ¿no? no, lo he dejado muy tocado lo he fallado la de Jesucristo, la verdad te falla mucho te falla mucho pero bueno, voy a bajar el volumen porque esto, bueno, para la gente que no lo sepa por lo menos en PC siempre cuando reinicias el juego apagas o lo que sea te sales del juego o lo que sea siempre se sube el volumen el volumen del de la persona, ¿no? de los jugadores de tu partida al 100 y la verdad que te dejan un poquito los oídos bastante, bastante sordos, ¿no? entonces, claro es como os he dicho en este caso hemos baneado a Mira y a Clash Mira sé que es cierto que es muy 2017 también sobre todo cuando salió Mira es un personaje que se baneaba muchísimo porque la gente no quería jugar contra ese personaje porque sobre todo no sabían jugar contra ese personaje sobre todo en lo que pasaba con Mira y y como digo en este caso pues bueno los operadores así que son más habitualmente que se bane y demás pero son pues lo que te digo un Montagne, un Jackal como puedes ver aquí una Clash una Milusia en defensa son operadores que como digo molesta muchísimo y una persona que de verdad sepa jugar con ese personaje pues la verdad que que te jode muchísimo la ronda y la gente no quiere jugar contra esos contra esos personajes porque joden muchísimo y son súper asquerosos, ¿no? entonces, claro es lo que te digo son operadores que se banean muchísimo como en su día fue Leon y Docaevi la verdad así que nada voy a intentar matar un poquito más porque sinceramente lo único que he conseguido en la anterior ronda ha sido hablar ha sido introducir el vídeo y llevarme una asistencia así que nada vamos a ver que podemos hacer lecho, vamos allá vale, me voy a coger la armadura que antes no la he cogido y aunque creas que no la armadura de Rook proporciona y te puede llegar a salvar de más de un de algún apuro, ¿eh? ya os lo digo que la verdad que salva bastante vamos a reforzar aquí que esto la verdad que nunca se suele reforzar se suele abrir la parte de abajo pero ya entendéis una partida jugando con Kirin la verdad que por lo menos yo prefiero reforzarlo todo así que nada vale, voy a reforzar aquí perfecto me encanta vamos allá vamos a ver que tal pues no sé por dónde me voy a quedar me quedo por barrosa me voy a quedar por barrosa tú venga vamos por barrazo vale voy a poner eso ahí ok perfecto vamos a darle caña gente vamos a ver que tal aunque hay mucha gente por aquí hay mucha gente aquí imagínate que le meto un tiro un guanta a un pavo así súper rando vale un pavo aquí lo tengo cerca a la derecha puede ser creo que sí vale se ha ido sí, lo tenía a la derecha el pavo uff le quería meter guanta tío se complica esto se complica esto vamos a ver si el slow se esconde y le pueden pillar es un blow bueno, es un blow vamos a aguantarle este ángulo que no me lo va a coger el que me va a mirar va a ser el de la estantería ese ángulo se pilla bastante vale el slow se lo puedo hacer eso es va a ser el apoyo hola a ver la esquina plantando a ver si se la puedo pegar una me la voy a jugar a piquear me piqueamos los dos a la vez vale ellos saben dónde está el look vale vale faltan 15 segundos ok vamos nice bien jugado ese señor ese señor me tenía que cargar a la a la nomad y en el momento que se cargase que me cargase a la nomad me cargaba a la a la twitch más que nada porque se nota se nota la diferencia no sé si os acordáis sobre todo a ver la gente que lleva jugando tiempo y demás se acordará que en este caso el defuser ahora tarda un poquito más en plantarse que lógicamente como estaba puesto antes sabéis entonces es como que tarda un poquito más y es preferible no sé hablar pero es preferible que no sé hablar te lo juro hay veces que me levanto tío lo que sea y te lo juro que me trabo yo solo es mejor aguantar a que dejar tranquilo al defuser bro centrarte en los otros y literalmente luego matar al defuser porque lo más seguro es que el pavo siga plantando no se haya ido porque tarda medio año en plantar sabéis antes plantaba super rápido bro ahora es como que tardas un poquito más y la verdad que ese poquito se nota bastante tío te lo juro se nota bastante bro y literalmente he dicho eso bro me tengo que comer a la he pinchado eso me tengo que comer a la nomad y luego mata la twitch si se va me puto sudo la polla porque somos dos y le podemos puchar los dos a la vez sabéis pero eso vamos lo primero que he pensado ha sido eso comerme a la nomad y es lo que hemos hecho y la verdad que nos ha salido bastante bastante bien así que no es vale pues bastante bastante bien tú buena ronda la verdad un poco así se complica llega a hacer un buen flick lo que pasa es que no sabía realmente donde estaba la jing yo sabes la jing sé que es cierto que sabía donde estaba el rook porque no paraba de mover el pavo parecía que literalmente no sé voy a hacer spam pick gente confío este spam pick me ha llevado saliendo ya bastante tiempo y confío que me salgo otra vez ahora me voy a llevar una torta más seguro pero bueno yo que sé me veo rápido y reflejos la verdad no hay nadie no no hay nadie no no hay nadie vale pues vamos a poner esto aquí vale vamos a poner esto ahí vamos a reforzar esto aquí vamos a poner otro reforzo a mi derecha vale y nos aseguramos aquí ya un pequeño espacio hay que tener ojo con maleta porque perfectamente me puedo pusear por atrás y me pueden matar ya al instante vamos perfecto bueno eso es había una persona por ahí atrás así que nice esa televisión siempre la rompo tío porque me da toque te lo juro vale nice pues buena ronda tú le echo ok voy a poner una buena pavo nice vale ¿dónde está esa persona? esa persona está vale esa persona está aquí fuera ¿buena? ok espero que no tengan aquí ningún drone escondido ni nada ok me la voy a poner aquí detrás wow vaya ángulo es más típico de nada pero bueno voy a tirar ya que estoy una trampa de lesión la verdad la trampa de lesión siempre cuando tengáis alguna tirarla tirarla porque ya os digo que no hacéis nada con ella y como digo pues llegar a salvar una ronda perfectamente ¿sabéis? entonces os recomiendo que siempre cuando tengáis una trampa de lesión una gu de lesión tirarla bro tirarla pero a un sitio que lógicamente sepáis que podrán pasar por ahí o lo que sea la ventana en este caso la puerta de guitarra la puerta de baños ¿sabéis? en cuanto se me recague una baña como sé que el pavo no me está peleando en la ventana doble más que nada porque no lo he escuchado pues ya está asomamos justamente para tirar solamente una gu ahora me faltaría la gu de guitarras y ya tendríamos estas tres zonas cubiertas ¿sabéis? así que ya es algo que nos aseguramos ¿no? aunque sí que es cierto que no sé si me dará tiempo de cargar esta última U pero bueno la verdad sí de hecho ya los tenemos aquí realmente lógicamente a ver si tienes ya el pavo como es la ocasión de aquí en guitarras el enemigo ha encontrado una bomba ya saben lo que hay que hacer ¿qué? ¿no? lógicamente no tenéis una gu de lesión en el momento que vaya a entrar una persona aunque la tengáis en esa habitación más que nada porque la trayectoria de la U si el pavo la ve sabe dónde está ¿sabéis? entonces es lo que te digo se puede llegar a complicar un poco ¿no? le hemos jugado ahí bien al Maverick la verdad le hemos jugado agresivo como había que hacerlo no se esperaba que le íbamos a jugar agresivo le hemos jugado agresivo y le hemos matado así que nada vale voy a poner a ver qué hora es perfecto me encanta voy bien de tiempo vale ¿cuánto llevamos de grabación? llevamos 13 minutos 13 minutos pues nada pues voy a seguir hablando aquí con vosotros no voy a meter corte vale en este caso pero es que sería nos pillamos un Leon para ver para inaugurar en este caso que no está que no está vetado una cosa que he visto esta mañana antes de grabar este vídeo que lo tenía ya pensado grabar es que Leon es un personaje que tiene todas las miras es un personaje que como bien puedes verte la mira 2.5 la mira 2.0 la mira Reflex la mira de punto y la mira holográfica la única mira que no le falta que le falta en este caso es la mira 3.0 y la verdad que Leon es un personaje fuerte y yo personalmente por lo menos le quitaba la mira 2.5 es decir la ACOG se la quitaba por lo menos el arma esta tiene muchísimo cargador tiene una cadencia buena tiene un buen daño no tiene retroceso básicamente este arma que tiene Leon es un arma muy buena que está bastante bastante y como digo tiene todas las miras y la verdad que yo por lo menos le quitaría la 2.5 te lo juro porque realmente lo que digo no sé bro está como no sé yo se la quitaba la verdad yo se la quitaba y lo dejaba con una mira 2.0 y ya está sabes o incluso con una mira 1.5 le quitaba la 2.0 le ponía una mira 1.5 y le dejaba la 2.0 y le quitaba la 2.5 ¿sabéis? porque es lo que te digo no sé este arma con ACOG bro pega mucho tío mirad esto es que no tiene retroceso sabes y la cadencia es buena dentro sí la cadencia es buena ¿sabéis? no sé la verdad que este arma está rota tío sinceramente a ver no está rota pero sé que es muy buena arma ¿no? vale hacemos un prefer ahí yo que sé por si hubiese alguien ahí campeando muy raro pero bueno yo que sé mejor prevenir que burad ahí más que nada también porque el otro día me cargué a un pavo así vale pues no gastemos mucho que literalmente me queda otro cargador no gastemos mucho que literalmente me queda otro cargador no estamos aquí para gastar balos que cuestan mucho dinero chavales hay que ahorrar y tampoco hay que gastar muchas cosas vale voy a cargar al esta vale he rota por maletas que mala suerte he tenido he tenido mala suerte he rota por maletas el pavo directamente nada F esta ronda yo creo esta ronda yo creo que se complica tío me he cargado el kite y y entraba justo al set rápido pero no no lo he conseguido ver la verdad estaba detrás de la mesa el pavo si está muy complicado esta ronda la verdad F es lo que hay vamos a ver si la A se la puede hacer se la puede hacer igualmente pero como digo está complicado no la deja Injur what vale no la deja Injur tampoco bueno no le van a pepear que cerdo bro bombia yo yo le haría un wallbang tío por si acaso sabes nadie de Fusher no tiene nada podría plantar perfectamente no te he mostrado verdad y son ping y son ping kait y son y son ping y son estaba naco el pavo el ping creo que el spot lo veía dentro del del este creo si creo que si ay fe tío bueno no pasa nada vamos con la segunda ronda de ataque lecho hay que ganar esto vamos allá gente en este caso con la mk estamos jugando con dokkaevi en este caso la mk tiene todas las armas semi automáticas prácticamente todas tienen la mira 3.0 así que nada vamos a darle un try vamos a ver que podemos hacer y nada tú vamos a darle caña lecho vamos allá venga va que está probando el retroceso con la 1.5 es que literalmente el retroceso con la 1.5 en la comando es nulo si ya por si tiene un retroceso nulo la 1.5 literalmente no hay sabes y bueno eso es buena una 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 vale tienen melusis y tienen todo esta peña quiere ganar esta peña esta peña va esta peña va con todo no cago en la hostia y se pira mi colega voy a pegar otra llamácula hola tengo un pava ahí tío que es la la pava esta bro no me va a piquear verdad está ahí aguantando no me va a piquear ese pavo no me va a piquear el destino está asegurado no no joder tío pero vamos a dejar aquí tío un intento la verdad no se si ganaremos perderemos esta partida pero es que literalmente somos 3 para 4 y esta partida no se en que va a acabar así que nada gente espero que os haya gustado este video lo siento por si no acabo la partida pero sinceramente no me apetece llegar al 3-3 para perder esta partida porque es que literalmente somos 3 para 4 así que no va a haber mucho más así que nada gente un placer como siempre espero que os mole muchísimo este que os haya molado este video ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece yo voy a acabar la partida espero que os haya gustado este video esta partida en sí y nos vemos en el próximo chao suscribete que es totalmente firme me cago en la hostia chavales pa en twitter esto que es